Eiza González suma a Maluma a su lista. Ella fue quien se le lanzó. No cabe duda de que Eiza González sigue obsesionada con los ex de Belinda, ambas de 27 años, pues ahora está saliendo con Maluma, de 24, con quien acudió recientemente a la inauguración de un antro en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Ella fue quien se le lanzó, le encanta físicamente y como artista, y quiere algo estable con él. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.